Como un gran patriota y un gran mexicano, calificó el alcalde de Teron, Jorge Sermín Infante, al político y lagunero, Juan de Dios Castro Lozano, quien falleció a los 72 años de edad, tras lamentar su muerte y destacar su trayectoria, aseguró que fue uno de los diputados más brillantes que ha tenido México. Es una noticia muy triste, era mi maestro, amigo, yo te diría un gran patriota, un gran mexicano, maestro de vocación de toda su vida, fundador de la Escuela Vasco de Quiroga en Lerdo. Él fue juez, juez de lo civil, de lo penal, él fue uno de los diputados más brillantes que ha tenido México. Yo no conocí nunca a un legislador tan completo, tan capaz, un gran tribuno como Juan de Dios Castro, diputado federal, senador, consejero jurídico de la presidencia, su procurador de derechos humanos en la PGR, magistrado del Tribunal de Justicia Fiscal. Y bueno, ya retirado, yo lo invité a colaborar conmigo como consejero jurídico de la presidencia. La verdad, me siento muy triste. ¿Trayectoria limpia? La trayectoria limpia, yo te diría una persona ejemplar por su esfuerzo, por su trabajo, por su inteligencia. En la Universidad Autónoma de Coahuila hay un antes y un después de cuando entró el estudiar a la carrera de Derecho. Él obtiene la mayor calificación, la suma cum laude, por lo brillante de sus estudios. Saliendo de su carrera, inmediatamente lo invitan al poder policial como juez. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Media Informa, Alfonso Hernández.